Manuel, ¿usted considera que los temas de los videos musicales de las bandas de metal, como Obscura, Mechuga o Tool, por mencionar algunos ejemplos, no necesariamente sean las mejores canciones? Sí, efectivamente, es que alguien por ahí, alguna vez se me perdió ese artículo y también alguna vez en un podcast salió una entrevista con alguien de un gran sello de esos grandes de música de metal. Y hablaban que ellos hacían, pues casi casi reuniones, de repente con algunas bandas hacían reuniones ejecutivas, donde se sentaban y analizaban entre todos el álbum completo y determinaban qué pieza era la que se les había hecho más fácilmente memorable. No por la calidad, sino que inmediatamente como que le queda grabado al público y eso es muchas veces lo que se selecciona como un single. Hay veces que hay personas en compañías que determinan, ¿sabes qué? Es que a mí esta es la que me gusta. Y hay también bandas que dicen, no, o sea, nosotros somos los que determinamos qué es lo que pensamos que puede funcionar más. Porque aquí hay interés de ambas partes. La compañía tiene interés en vender mucho y también el artista tiene interés de que su obra sea escuchada por mucha gente. Y lo que promueve primero es lo que va a ser el empuje inicial para que pegue algo. Pero eso no necesariamente significa que sea la mejor pieza del álbum. Porque a veces la longitud, a veces lo complejo de la rola hace que sea muy difícil. Tú ve cuáles fueron las rolas que se promocionaron de álbumes que son considerados joyas, por ejemplo. O sea, si tú me hablas de las, cuáles fueron los singles de Don't Break the Oath de Merciful Fate, hablando de esta banda. Estamos hablando de un disco icónico, devastador, brutal y salvaje. Pero ¿cuáles fueron las rolas que fueron promocionadas? Come to the Sabbath, la más sencilla. Y creo que a Dangerous Meeting. Señores, yo creo que por lo épico, por lo técnico, por el riff tan devastador, yo creo que la canción de The Oath es la mejor de ese álbum. Y también puedes considerar algunas otras de ahí como mejores que esos singles. En mi opinión, puedes decir también que un álbum como, ¿qué será? La mejor de Melisa, pues obviamente era Satan's Fall, pero esa no fue la que promocionaron. Promocionaron, obviamente, rolas más cortas. Así es como se escoge, o sea, eso no tiene mucho que ver. Gracias.